... Morete jugó 537 partidos oficiales y marcó 278 goles a un promedio de medio gol por partido Hoy hay muchos jugadores que salen con un carterito cuando hacen 100 El que estaba enfrente a mí hizo 278 En una época donde no sé si era tan fácil hacer tantos goles porque eran muchos los buenos jugadores Hoy hay algunos que juegan en algunos equipos que en una época normal no hubieran pasado ni por la avenida Pero bueno, esta es mi apreciación ¿Cómo te va, Carlos? Gracias por estar ¿Qué tal, Martín? Gracias a vos Bueno, esa cantidad de goles no mentí, ¿no? No, no ¿Y fue un olfato que tuviste siempre? ¿Siempre de chiquitito era gol, gol, gol o fuiste mutando alguna posición? No, siempre fui 9 Siempre fue tipo de punta Era un tipo rápido Un tipo que tenía olfato Que eso es de nacimiento Y bueno, hice goles Me respetaron las lesiones Tanto en Argentina como en España Y pude llegar a la cifra que vos decís Así que con un promedio yo creo que Extraordinario Porque jugar 17 años Hacer esa cantidad de goles Con ese promedio yo creo que Más que satisfecho En medio gol por partido es un promedio que asusta Hoy hay pocos jugadores que lo tienen actualmente, ¿no? Hasta los más importantes Sí, pero... Era el promedio que tenía San En este Lanús, que era un San que hacía dos goles por partido prácticamente Sí, en las últimas temporadas Porque, bueno, después por ahí en otros clubes Vite no... Te había costado Tenés mala suerte, te cuesta Pero bueno Tiene mucho que ver en la cantidad de partidos también Y en los años que jugás Las lesiones Yo no tuve ninguna operación Ninguna lesión grave Claro, escuchabas a Rambas recién 7 operaciones Claro, no, y hay un montón de jugadores que O por ejemplo que quedan mal como Batistuta Que no pueden ni caminar, creo Por las infiltraciones, ¿viste? Entonces, bueno Soy un agradecido a todo eso En la semana de un River Boca ¿Te sentís distinto? Vos que fuiste parte de los dos equipos Y sos un histórico jugador de River en Clásicos Digamos, ha sido un tipo que Cada vez que había un Superclásico para River Era sinónimo de gol, ¿no? Parermo tiene 16, creo Habiendo jugado un montón de Superclásicos Vos tenés creo que 9 goles en Superclásicos Jugando para River, nada más Exactamente 9 goles oficiales En River En River Las semanas eran distintas Como tienen que ser En un Clásico Y bueno Y los 9 goles Lo increíble es que Todos los goles que hice Fueron todos para ganar O sea que yo no hice nunca un gol Para River Perdiendo con Boca O sea, los goles míos Siempre fueron para ganar Que eso también Lo hace un poco distinto y lindo Y después en mi trayectoria Sí, es verdad Porque no es lo mismo Un gol de un 1 a 0 Un 2 a 1 Que de un 4 a 0 No es lo mismo No Hacer el cuarto de un 4 a 0 O hacer el segundo Un 2 a 1 No es lo mismo No, pero te quiero decir Que cuando uno hace goles Y el equipo gana Eso es lo importante No hacer goles por ahí Cuando perdés Bueno, quedás en estadística Por eso Pero bueno Yo aparte de los 6 años Que estuve en España Jugando contra Boca En total yo también Llego a la cifra que decís vos De Martín 16 Con los diferentes equipos Contra Boca Contra Boca, exacto Lo tenías de hijo Era uno de los equipos Que Mago le hacía A pesar de que después Bueno, yo me fui a España Después de 75 Y en el 81 me compra Boca Salgo campeón con Boca Pero bueno No lo queremos sufrir más Que venga de nuestro lado Estuve ese año Y después bueno Después seguí en otros equipos Y le seguí haciendo goles Tu identificación es más fuerte Con River Por una cuestión de lapso ¿Verdad? De lapso Yo me inicié De chiquito Inferiores en River Y después jugué 5 años En la primera de River Que hice 103 goles oficiales Y después River me dio la La oportunidad De que me transfieran En esa época Que era difícil La transferencia Y bueno Y agradecido Yo suelo ser un tipo Digamos Yo soy crítico Pero muy respetuoso Y cuando digo Que hay jugadores Que no merecen estar en River Lo digo del respeto Tal vez no digo nombres Alguna vez me dejé llevar Y dije que En una época normal De River Fabiani no pasaba Ni por la puerta Del estadio Y bueno Ya lo he dicho Y no voy a volver Sobre mis palabras Lo dije Y además lo siento Tal vez no debía haberlo dicho ¿Vos crees que Este River Desahuciado Golpeado Le ha dado posibilidades A esos jugadores Que no están a la altura Hemos coincidido Supongo con mi apreciación Sin hacer nombres propios No creo que sea River Nada más Yo creo que Hay muchas instituciones Si vos Te pones a pensar Dos décadas atrás O tres décadas Que a los 30 años Ya eras viejo Porque tenías un pibe De 20, 21 años Que tenía el mismo talento Las mismas condiciones Que el de 30 Y tenías que volar Porque eras veterano Y hoy Se hacen transferencias Con tipos con 32, 33 años Y hoy Jugás con 35, 36 años Y sos figura El fútbol está en decadencia De verdad Porque Si antes Con 200 jugadores Que tienen las inferiores De cada club Había un 10% De probabilidad De llegada de jugadores Que serían 20 A primera división Y hoy tenés 2 o 3 Porque estamos en decadencia De verdad Entonces bueno No sé si están Para jugar en River O no están para jugar en River Yo creo que hay jugadores Que no Pero bueno Es lo que hay Como dicen Así que no No podés inventar Un delantero Como Ramón Díaz Que es el prototipo Junto con Iguain De los delanteros Que me gustan a mí rápido Porque la rapidez De un delantero Hace que se equivoque El arquero Hace que se haga la jugada Porque a los defensores No les gusta Que le vayan a todas Que anticipen El primer palo Hoy no existen Esos delanteros Entonces bueno Lo que hay Lo agarrás Y ves Y bueno El caso del pelado Almeida El caso único en el mundo 4 años Que se retira Que se va a pescar Y viene Y es el mejor jugador de River Y ese mejor Y bueno Entonces Esto habla de dos cosas Pero a ver Para no ser injustos Habla de dos cosas Carlos eso Habla De la decadencia Que describís Y también habla De las cualidades De Almeida Pero seguro De los dos lados Sin duda Porque Porque estar cuatro afuera Y plantarse como se planta No Un crack Un fenómeno Por eso Que tiempo regaló Al divino botón Y viste Él pensó en su momento Se ve que Bueno Se quería retirar Que estaba cansado Y después bueno Él se dio cuenta Inclusive Creo que jugando al show goal Y todo eso Que podía estar Tiene un físico bárbaro Y volvió Y ahí está Así que Sombrero Sí señor Decime Para mí Bonanote No puede faltar En este River Yo cuando la tiene Bonanote Siento que va a pasar algo ¿Te sorprendería Que no jugara el partido? Porque todavía No está confirmado El equipo Y eventualmente Podría quedar afuera Si juega Belaira No sé Yo creo que No tiene que quedar afuera Para mí Es un Seguro que está Entre los tres mejores Jogadores de River Bonanote Pero bueno No sé Lo que pensará El entrenador Él verá Cómo está Lo que va a plantear Uno de afuera También puede hablar fácil Pero Hay que ver cómo está Físicamente O qué piensa él No sé Qué pensará también Poder atacarle a Boca Pues yo creo que No tiene que faltar Ahora no sé Recién hablabas De los jugadores De más de 30 Y hoy River Digamos Está armado Estructuralmente O sostenido En esta situación de crisis Por los de más de 30 Digamos Por Gallardo Por Almeida Por Ortega Y a algún partido Le pasa a Boca Con Abundancieri Con Ibarra Con Riquelme Con Palermo Esto Igual insistí Que es una señal De que algo está Paltando en nuestro fútbol Claro Claro que si no lo podés durar Si vos tenés pibes Que escúchame Te empujan Te empujan Te rajan Como tampoco puedo entender Yo por ejemplo De aquí a No sé A 8 meses El mundial Yo no puedo entender No me entra Que no esté Riquelme En el mundial ¿Me entendés? Como Por más que sea De los de más de 30 No importa No Pero al margen De lo que pase Con problemas personales No entiendo Como Argentina Se va a privar De Riquelme Y de Marcelo Gallardo Gallardo Estando bien Físicamente Es una debilidad Que tengo Yo son fenómenos Del fútbol No de Riquelme También Pero Riquelme Se bajó Bueno está bien Pero Tuve un problema Contigo Dijo Yo no quiero estar Pero no lo entiendo Yo No entiendo Por qué No lo admití Que se junte Y que lo arregle Algo tiene que pasar Tiene que estar Tiene que estar En el plantel Que vaya al mundial Los dos Ojalá Que lo ayude A Gallardo El tema físico Para estar bien Porque Esos son los jugadores Que necesitan un delantero Para rendir Esos tipos Que Que entienden Cuando En qué lugar Y en qué momento Que cuando el delantero Se perfiló El tipo te la tiró Y no Que picas y picas Y los volantes Nunca te la dan Porque no saben Porque no se dan cuenta Esos jugadores No pueden faltar Te hago la última Vos que sos uno De los grandes goleadores De la historia Del fútbol argentino Una referencia Sobre Palermo Que se perfila Ser claramente Otro de los grandes goleadores De la historia Del fútbol argentino ¿Qué puedo decir de Palermo? Palermo con 36 años Es un ejemplo Es un tipo que A mí me gustan Los delanteros rápidos Pero Es la gran excepción Del mundo Palermo En los últimos Aparte 15 años Creo que toda la vida Estuvo entre los 5 mejores Cabizadores del mundo Seguro Y el tipo Con los goles Que lleva Los que va a ser Extraordinario Lo de Palermo Puede jugar hasta cuando quiera Me parece En este contexto Que está hoy Pero sin duda Y estamos hablando de Boca Pero ¿Qué puede decir? Nada Nada Aplaudí permanentemente Este muchacho Es un crack No Solo Gracias.